Diario de Ingeniería, capítulo 18 Después de una durísima jornada de combates y de haber conquistado una gran base enemiga, nos dispusimos a renombrarla con vuestras propuestas, saliendo como vencedora la del amigo Samuel de Master 2005. Así pues, esta base pasó a denominarse IR4-IDR, en alusión al infierno de risas que tuvimos que pasar la tu D3 y yo para conquistarla. Esta base fue totalmente hackeada y repintada con nuestros distintivos colores, reclamando así este territorio a nuestros enemigos. A continuación, y ya en nuestro centro de mando Epsilon, mostré la integración de los nuevos ascensores Pantera en las paredes laterales y nos pusimos por fin con el inicio de una gran obra que había sido pedida a gritos desde hacía ya mucho tiempo. Esta nueva infraestructura se trata de un gran hangar a modo de garaje para nuestro vehículo Sara y para su apoyo de transporte Blackhawk. La primera fase de construcción comenzó perforando toda la zona de entrada a nuestra base, de tal forma que el hangar quede parcialmente soterrado. Y las salidas y entradas de Sara sean lo más planas posibles. Para esto, hemos creado un cubículo inicial de unos 30 bloques de largo por 17 bloques de ancho aproximadamente. Una vez planteado esto y comunicándolo con la base por medio de escaleras, dimos paso fuera de cámara a la ardua tarea de soldaje. Comenzamos, pues, la siguiente fase de construcción. Una gran puerta de hangar de tecnología combinada. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Bienvenidos al capítulo número 18 de Space Engineers. Vamos a ver lo que hacemos en el capítulo de hoy. Ya sabéis lo que toca. Lo que toca en el capítulo de hoy es ponernos con la puerta del hangar. Os voy a explicar. En el capítulo anterior, para el que no se lo vio, planteamos todo este cubículo brutal de grande. Bueno, brutal tampoco, pero vamos, suficiente y de sobra va nuestro vehículo Sara para hacerle un garaje. Planteamos el suelo más o menos a esta altura. Os lo voy a enseñar. Planteamos el suelo dos bloques más arriba de lo que está ahora. Y el avispado amigo Cobra nos dijo, te va a chocar la puerta con la base. Ya lo comentamos al final del capítulo, además. Y efectivamente, la puerta, claro, hay que tener en cuenta que la puerta va a ocupar unos espacios y hay que dejarle un margen. Entonces, lo que hice fue bajar dos bloques más el suelo de la base. Eso conlleva que tuve que perforar más todavía. Porque no quería subir el techo más. De tal forma que cuando nosotros de aquí de la base salgamos, nosotros venimos por aquí. Voy a quitarme esto. Voy a quitar la interfaz. ¡Ey! ¿Esto está roto? ¡Hostia! Bueno, ya lo arreglaré. No pasa nada. Cuando nosotros salgamos aquí de la base. A ver, quítame esto. Nos quede, digamos, así. O sea, que nos quede de igual forma. Luego, posteriormente, esto seguramente lo cerraremos. Estos paneles solares los quitaremos, pero que tú bajes de aquí y que te quede más o menos a la altura de la base. No quería subir. Digamos que el suelo, esta plataforma, no quería elevarla más. Entonces, lo que he hecho es bajar aún más el suelo de la parte de abajo. Entonces, estas escaleras... Bueno, ya veis que he soldado todo, evidentemente. Estas escaleras, ya veis que ahora sí que nos quedan mejor como yo quería. Queda todo recto. Me gusta más así como queda. Quedaba, yo creo que, bastante bien. Bueno, aquí tendré que poner iluminación porque no se ve nada. Antes de nada, quería saludar a un par de amiguetes que me han dicho, salúdanos. Son los amiguetes Tony. Así que saludo para Tony. Y otro saludo para Francesco. O Francesco, no sé cómo lo dirá. Hi. Pues saludos para los dos, ¿vale? Que no me cuesta nada. Saludos sin ningún problema. Y abrazos para todos, ¿vale? Y luego, entonces, lo que vamos a plantear en el capítulo de hoy es la puerta del hangar. Para hacer la puerta del hangar he recibido dos grandes, grandes y estoy súper agradecido. Dos grandes aportaciones de dos amiguetes. Uno. He recibido una aportación de la workshop del amigo Cobra, ¿vale? Del domador de panteras Cobra, que ya nos hizo aquella pedazo obra de arte de la pantera. Y otra aportación de cómo podía hacer la puerta del hangar, esta puerta del amigo Elbisin. Y bueno, las dos me han flipado. O sea, si os lo digo, son dos currelos muy, muy guapos que podríamos hacer aquí. No voy a hacer clavado ninguno de los dos, ¿vale? Sí que el sistema se va a parecer más. Más que nada lo nombro para agradecer, ¿vale? Porque yo considero que algo que alguien se curra para serio, para esto, es de agradecer. Entonces, el sistema que voy a utilizar del rotor es muy similar al que utilizó Cobra en su puerta de hangar. Es lo que me ha planteado. Luego el resto no va a tener mucho que ver porque él utilizaba mucho bloque de puerta de hangar. Que utiliza un montón de placas. Y yo quería utilizar bloques normales, ¿vale? Para luego enlazarlo con lo demás y que no hubiese saltos y demás. Pero más el sistema se parece. Y el otro sistema, el del Visin, era un sistema de puertas deslizantes. Acojonante, bonito, súper chulo. Pero lo vamos a dejar para un poco más adelante. Este sistema también lo utilizaremos más adelante, ¿vale? Entonces, me voy a poner manos a la obra. Otra cosa. Directamente el amigo también, Antonio Fernández Fuentes, me había comentado dos cosas. Una, que el ascensor, me dijo, ojoder, el ascensor está demasiado amarillo, ¿no? El ascensor de dentro, ¿no? Ponlo gris y tal. Bueno, pues como no me cuesta nada, así lo he dejado. Ahí ya veis que todavía está nuestra nave. Que nos tenemos que poner a investigar la nave en la que vino nuestro amigo Latu. Del canal Latu V3. Y ya veis que he pintado la plataforma de gris poniéndole el borde amarillo. Porque tenía todo esto de color amarillo. El ascensor me dijo que era demasiado amarillo. Como no me cuesta nada y no pide ban, como se suele decir. Pues así lo he dejado, ¿vale? Lo he pintado en gris. Y todas vuestras sugerencias, si puedo, las llevo a cabo. Hay sugerencias que puedo y sugerencias que no, ¿vale? Tampoco me puedo parar con todas ellas. Porque si no, no avanzaría la serie. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos a hacer directamente la puerta de hangar, ¿vale? Que lleva una sorpresita. Va a llevar una sorpresita al final. Que seguro que no... Es algo que habitualmente ninguno de vosotros... Bueno, seguro que algunos sí. Pero que habitualmente no se usa. Yo al menos no lo he visto. Y es una sorpresita que no os voy a desvelar hasta que lo veamos, ¿vale? Entonces, como sabéis. Aquí va a ir un rotor. Aquí ya me he liberado la zona en la que tiene que subir y bajar la puerta. ¿Vale? Entonces, ya por eso tiene esta forma así. Ya sabéis, el rotor siempre con el cero hacia arriba. Para tener la... Para tener la referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos ahí un rotor. Nos lo vamos a soldar, por supuesto. Para poder funcionar con el rotor hay que soldarlo. Ya yo creo que me he cogido los materiales para plantear lo básico. Entonces, aquí tenemos que coger control remoto de nuestra base Epsilon. Cogemos control remoto. Rotor, ¿vale? Es este. Le voy a llamar rotor... Es este, ¿no? Sí. Le voy a llamar rotor puerta garaje sara. Para tenerlo localizado. Y lo que vamos a necesitar es quitarle el desplazamiento. Ahora veréis por qué. Meterlo todo lo posible, el rotor. Y, como siempre, límite mínimo, cero. Límite máximo, noventa. Esto es siempre... Si quieres que una puerta haga de cero a noventa, siempre así. Le metemos algo de velocidad para ver cómo nos hace el giro. Ahora ya vemos que está... La puerta, digamos, estaría subiendo. Y, para plantearlo, quiero que baje. ¿Vale? Entonces, simplemente le vamos a dar a inverso. Ya veis, está ahí en noventa grados el ángulo. Le vamos a dar a inverso. Y se supone que ahora estaría en posición de descenso. Cuando llegue a cero, vamos a empezar a plantear la estructura. Ya la tenemos ahí a cero. Entonces, para plantear la estructura. Bien sencillo. Aquí nos ponemos un cubo. Tan sencillo como eso. Nos lo soldamos. Y aquí, para que no quede esto... Bueno, igual me voy a cambiar el color. Eso sí, que ya sabéis que aquí siempre que entras se te cambia el color. Ahí está. Para que no quede esto desangelado. O sea, que un solo rotor no sea el que mueva toda la movida. Para que tenga alguna fijación mayor. Esto sí que es una idea que he cogido de la propuesta de Cobra. Él lo tenía planteado así. Y es una idea muy, muy buena. Simplemente, podemos poner una parte del rotor en esta parte. ¿Vale? Soldamos. Ahí. Y otra parte del rotor en esta otra parte. De tal forma que una esté unida a la otra. ¿Vale? Pero claro, para esto tienes que poner el desplazamiento del rotor metido. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos la estructura. ¿Veis? Completamente unida por las dos partes. La puerta no va a cabecear. Ese rotor no va a cabecear porque tiene soporte en el otro lado. ¿Vale? Entonces, continuamos el planteamiento por aquí. Antes de continuar, bueno, esto ya veis. Esto está ahora en posición de bajado. ¿Vale? En posición de hacia abajo. Entonces, esto evidentemente tendremos que continuarlo hacia abajo. ¿Vale? Dos, tres, cuatro. Aproximadamente, creo que le pondré inicialmente cinco bloques. Yo creo que con cinco será suficiente. Ya vais a ver por qué. Porque va a ser un sistema combinado. Vamos a utilizar rotor y vamos a utilizar puertas de hangar. No va a ser... Vale, va a ser... Vale, aquí ya me quedo sin placas, evidentemente. Bueno, no importa. Primero voy a hacer el planteamiento. Y entonces, ahora voy a plantear las puertas de hangar y luego me pegaré un poquito de soldaje para que veáis la jugada cómo va. Vale, entonces, las puertas de hangar van a ir. La parte de arriba... Ahora no tengo placas. Vale, ahora no tengo placas. Me he quedado sin placas. Vale, pues ya he pillado aquí las plaquitas. Así que vamos a plantear las puertas de hangar. Y para que vayáis viendo la estructura cómo va a ser, ¿vale? Inicialmente. Entonces, todo esto irá con puertas de hangar desde aquí arriba. Todo esto. Vale, lo mismo a la parte de abajo. Evidentemente, le he hecho agujero. O sea, le he puesto para que quede embutido, ¿vale? Porque si no, si te queda por encima, luego Sara tiene que superar el bache, ¿vale? Entonces, esto tiene que ir ahí metido. Vale, ahí. Y luego, claro, aquí necesitamos más puertas de hangar. Entonces, para poner ahí las... Bueno, las voy a poner directamente así porque luego ya vais a ver esto cómo lo solucionamos. Esto, evidentemente, esto no quedará... El agujero no quedará así. Ahora lo vais a ver. Aquí en esta zona de delante le pondremos simplemente otra filita de bloques. Todo esto. Que luego, evidentemente, irá rematado de otra manera, ¿vale? Pero bueno, inicialmente le pondremos esto así. Y ahora ya nos tenemos que poner a soldar... Vale, voy a ponerme a soldar esto. Y nos faltarían las puertas de hangar laterales, ¿vale? Porque ya veréis que vamos a necesitar aquí unas puertas de hangar. Son, en principio, necesarias cuatro para que estas, cuando bajan, bajan dos bloques. Eso es uno y dos. Las de abajo suben otros dos bloques, uno y dos. Y, entonces, lateralmente necesitamos cuatro en un lado y cuatro en otro lado. Y todo el centro irá tapado, pues, por el rotor, ¿vale? Más o menos como está planteado en la puerta de arriba del ascensor, de encima del ascensor. Entonces, toda esta estructura le voy a poner por aquí un bloquecito más. De estos, por ejemplo, un descendente. Pondré este, por ejemplo, por aquí. Y este por aquí. Más que nada para que remate un poco en punta. Ahí, ¿vale? Soldamos. Vale. Y aquí ya le tengo que poner la... Aquí ya le voy a poner donde va a ir el resto de las puertas de hangar que van a cerrar lateralmente hacia afuera, ¿vale? Que van a empalmar con esas cuatro y con esas cuatro. Entonces, para que quede esto ya un poco más bonito, lo voy a hacer de esta forma. Le voy a poner bloques de muro interior, ¿vale? Lo que no tengo son placas. Voy a coger unas plaquitas aquí de Sara. Listo. Ya he cogido aquí unas placas. Pues, a lío. Entonces, en esas cuatro líneas tengo que ponerme cuatro bloques de estos de muro interior. Cuatro y otros cuatro. Si no me equivoco, para que me llegue perfectamente, para que me enlace con lo otro. Ya vais a ver. Cuatro. Y ahora, pues, ponemos más puertas de hangar. Más puertas de hangar en este sentido. Vamos a ver. Este. Por aquí. Una, dos, tres, cuatro. Y otras cuatro por el otro lado. Ahí está. Perfecto. Vale. Entonces, evidentemente, estas puertas de aquí me van a cerrar. O sea, estas puertas que están planteadas aquí me van a cerrar dos bloques de este lado. Y aquellas cuatro me van a cerrar dos bloques de este lado. Por lo tanto, de esta manera, tengo dos por abajo que me van a cerrar la fila abajo. Dos por arriba que me cierra la fila de arriba. Dos aquí y dos aquí. O sea, se supone que esto ya quedaría cerrado completamente hermético, se puede decir. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es soldar. Así que voy a ir a... Voy a acercarme a por mi nave soldadora. A por nuestra JK2 BERTZ. Y en cuanto esté, nos vemos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos terminado de soldar esta parte. Así que dejaremos la soldadora por aquí, tranquilamente. Que espere un ratito, que luego la necesitaremos más, seguro. Venga ahí. Eso es. Y nada, esta parte... Vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces, cogemos control remoto por aquí. Epsilon terminal. Vamos a ver. Primero tenemos que configurar todo esto. Entonces, vamos a hacer un grupo de las puertas de hangar. Puertas de hangar por aquí. Vamos a ver. Agar, no. Hangar. Hangar. Ahí está. Entonces, de aquí todas las tenemos en visible. ¿Vale? Porque las de la parte de arriba están sin visibilidad. Le vamos a llamar puertas. Hangar. Garaje. Sara. Ahí está. Vale. Guardamos por aquí. Ya tenemos el grupo. Perfecto. Vamos a probar a ver si funciona de momento solo las puertas de hangar. Entonces, le damos a cerrar. Solo esto. ¿Vale? A ver si funciona ahí. Sin tener en cuenta el rotor. Bueno, aquí. Funciona perfecto. Voy a apagar los motores aquí de... De la JK2B. Vamos a ver. Vamos a apagar por aquí. Me pongo la interfaz. Apagamos. Ahí está. Bueno, pues ya veis que... Que bien. Que cierra perfectamente esto. Entonces, paso número 2. Sincronizar la puerta con el rotor. ¿Vale? Porque, claro, evidentemente yo si ahora le doy a abrir a esto... Vamos a ver por aquí. Epsilon. Si yo ahora le doy a abrir el grupo este... Evidentemente la parte central se me queda en medio. Entonces necesito que esto levante para arriba. Entonces vamos a hacer la prueba del rotor. Para eso nos ponemos por aquí. Ahí, por ejemplo, creo que se va a ver bien. Y lo mismo. Cogemos control. Y probamos el rotor. El rotor. Este que es rotor. Puerta de garaje. Sara. Le damos al inverso. Donde lo tenemos aquí. Inverso. Vale. Y a ver si no tenemos problemas en ningún punto. Vale. Creo que ha quedado bien. Sí. Ostras. Pues ha quedado justo, ¿eh? Vale, vale. Pues... En principio creo que queda... Vale. No termina... No termina de subir. Igual hay que buscarle... Igual hay que hacerle un poquito más de agujero. Y luego evidentemente ese agujero se lo... Voy a ver. Voy a hacer una prueba. A quitar todo esto. Vale, a ver ahí. Ahí sí. Vale, vale, vale. Ahí sí. Vale, pues ya ha subido a... Digamos... A todos los grados que le he metido en el rotor. Supuestamente... Supuestamente ya ha subido. No sé si... Si termina o no termina. Pero creo que debería haber subido. Sí, aquí sí que hay un... Sí que hay un poco de... De... Un poco de rozamiento ahí, ¿eh? Vale, pues ya está, ¿eh? Ya he sustituido este... El bloque cuadrado que habíamos puesto aquí. Estos tres primeros bloques los habíamos puesto cuadrados. Los he sustituido simplemente por esto de puerta de hangar, ¿vale? Estos tres bloquecitos. Para que me libre perfectamente esta jugada aquí. Porque si no me chocaba, me hacía rozamiento. Que tampoco pasaría nada, ¿eh? Pero... O sea, no creo que llegase a explotar ni nada. Pero de esta forma queda mejor. Entonces ahora sí que ya... Si cogemos control por aquí. Le probamos el rotor. Este de aquí. Le hacemos el inverso. Y ahora sí que ya tiene que subir sin problemas. Ahora no debería hacer rozamiento en ningún punto. Sube perfecto. Vale, y de hecho esto seguramente lo podamos cerrar. Porque el problema creo que estaba allí, ¿vale? No estaba aquí. Creo que el problema era aquí, en este ángulo. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponernos con un bloque temporizador. Para ir... Ir marcándole que nos haga este cierre automáticamente. Vale, entonces vamos a ponernos un bloque temporizador en nuestra sala de temporizadores. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver. De momento por aquí. De momento... Ya veis como he dejado aquí la nave. La he movido a duras penas. Porque teníamos esta nave encima del ascensor. La he movido a duras penas hasta ahí. Entonces me voy a poner por aquí otro bloque temporizador. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo los bloques temporizadores? Aquí. Este, ¿vale? Me lo pongo por aquí. Lo soldamos que no tendré materiales seguro. Componentes, ordenadores... Vale. Cojo componentes y ordenadores por aquí. Vale. Ahí está. Y a este le vamos a llamar... Le vamos a llamar bloque temporizador... Puerta... Garaje... Sara. De momento, así. Entonces, en este bloque temporizador... De momento lo vamos a hacer aquí mismo. Las opciones iniciales. Porque luego va a tener más acciones. Le vamos a configurar en el número uno. Que nos haga el inverso del rotor. Entonces necesitamos coger el rotor. Rotor... Vamos a ver cuál tenemos. Rotor... Lo voy a poner Sara. Este. Rotor puerta de garaje Sara. Este. Que nos haga el inverso. ¿Vale? Y por otro lado, el grupo de las puertas de hangar. Este. Grupo puertas de hangar. Garaje Sara. ¿Vale? Que nos haga abierto y cerrado. Cuando esté abierto que nos la cierre. Y cuando esté cerrado que nos la abra. Entonces. Vamos a... Vamos a ir viendo paso por paso. Porque luego le vamos a meter más cosillas. Vamos a ir paso por paso. A ver si funciona correctamente esto. Vamos a ir por aquí. Evidentemente luego esto llevará su panel de botones. Y todo lo que pone. Pero vamos a ponernos por aquí. Vamos a probar... A coger control remoto. Eso es. Aquí. Y le vamos a poner temporizador Sara. Por ejemplo. Este. Y le vamos a decir. Activar ahora. A ver como quedan las velocidades. Cierra ahí. Y cierra ahí. ¿Vale? Pues de momento queda bien. ¿Vale? Punto número uno. Completado. Punto número dos. Le quiero poner que esto tenga iluminación. Entonces. Para poner la iluminación. Vamos a utilizar otra vez los rotores. Vamos a meterle rotores por aquí. Esto me da exactamente igual el punto. Pero bueno. Ya por manía lo pongo en cero. Le voy a poner rotor avanzado. No. El rotor normal. Le voy a poner por... Por aquí. Este rotor por aquí. Y este rotor por aquí. Dos rotores. Vamos a ver si tenemos materiales para soldar. Que va a ser que no. Vale. Tubos largos. Tubos largos y motores. Vamos a poner tubos largos. A casco porro. Porque esto lleva un mogollón de tubos largos. Así que os haré un cortecito. Vale. Creo que ya están los dos rotores terminados. Voy a ver cómo voy de hidrógeno. Eso es. Ya están terminados. Voy a ver cómo voy de hidrógeno. Bueno. Bueno. Voy a hacer una recarga de hidrógeno rapidita. Que luego si no vienen los fails. Y le tenemos al amigo Samuel de Master 2005 ahí al pie del cañón con los fails. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Entonces nada. Le metemos por aquí hielo. Voy a recargar las cuatro botellitas. Estamos ahí ya bastante justitos de hielo. En breve tendré que hacer una pasadita por el lago. Vale. Tenemos esto hecho. Entonces el paso número dos, como comento, es la iluminación. Ah bueno. Esto no me haría falta haberlo hecho. Qué cagada. Bueno. Las cabezas las tengo que quitar. Y se me han caído por ahí cosas. ¿No? No sé si me han caído cosas. Bueno. Da igual. Estos dos rotores. Bueno. Antes de nada voy a poner. Voy a coger control. Y las puertas de hangar. Estas puertas de hangar que hemos hecho. Las voy a poner en oculto. Puertas de hangar. Garaje Sara. Todas estas me las voy a poner en oculto. Mostrar bloco en terminal. Apagar. Para no liarme. ¿Vale? Y estos dos rotores que hemos puesto. Que son este y este. Me da igual cuál de los dos es cuál. ¿Vale? Este lo voy a llamar. ¿Eh? ¿Por qué no me aparece el nombre? Ahí va la hostia. A ver. Ah, vale. Aparecía al revés. Vale. Entonces a este rotor le voy a llamar rotor iluminación. Rotor 1. Iluminación. Iluminación. Puerta. Garaje. Sara. Un poco largo, ¿no? Pero bueno. Y este rotor 2. Iluminación. Puerta. Garaje. Sara. Vale. Perfecto. Ahí está. Entonces. A esto le tenemos que decir. A estos dos rotores. Los dos. Que nos saquen una cabeza pequeña. Ahí está. Y la soldamos. Una. Y otra. Vale. Empezamos con los. A ponernos unos bloques. Para la iluminación. Que irá en rotativo. Un bloquecito. Por aquí. Y por si acaso. Para que no haya problemas. No. Yo creo que. Con uno va a ser suficiente. No necesito ponerle más. Porque. Vamos a decirle que esté fuera. A estos rotores. Les vamos a decir que estén fuera. ¿Vale? Para que no nos rocen. Ahora la iluminación está. Ahí está. Le metemos por aquí. Cogemos control. Y le decimos. A estos dos rotores que hemos puesto. A este y a este. Que por cierto. Vamos a hacer un grupo. Que le vamos a llamar. Rotores. Iluminación. Puerta. Garaje. Sara. Ahí está. A estos les vamos a decir. Que nos saquen todo lo posible. Desplazamiento. Salido. Porque le vamos a poner. Luces por aquí. Le vamos a poner. Lucecitos. Luicitas. Focos. Vale. A ver aquí. Uno. Dos. Tres. Esta puerta va a tener luz. Va a tener sonido. Va a tener un sonido muy especial. Que esa es la sorpresita del capítulo. Vale. Así que. Tened paciencia. Porque sé que os va a molar. Vale. Y es más. Igual. Igual. Igual me animo hasta hacer un tutorial al respecto. Dependerá. De vuestros comentarios. Y de lo que os mole o no os mole. Vale. Y este por aquí. Ahí está. Venga. Me voy a poner a soldar todo esto. A ver si tengo materiales. Vale. Focos. Listo. Ahí uno. Listo. No sé en qué color poner. La verdad. Igual. Pongo rojo. Pues unos. Unos que sean rojos. Y otros amarillos. Por ejemplo. No sé si poner la iluminación también hacia. Igual le pongo también iluminación hacia arriba. Ya que estamos. O sea. Ya que estoy. Me voy a poner. Voy a poner uno hacia arriba. Porque luego esto quedará guapo. En el momento en el que la puerta. Se ponga a abrir y a cerrar. Vale. Vale. Ahí. Ahí. Perfecto. Y ahora. Estos focos. Vamos a ver. Me había liado con los focos de la minera. Que tengo enganchada allí. Que también me los mostraba. Entonces estos 10 focos. Sí que son los que acabamos de instalar. Entonces aquí sí que vamos a hacer este grupo. ¿Vale? Focos. Puerta. Garaje. Sara. Vale. Para no liarme. Voy a poner focos. Rotatorios. Rotatorios. Puerta. Garaje. Sara. Guardamos. Y ahora. Cinco de los focos. Que no sé exactamente cuáles son. Pero me da lo mismo. Porque quiero mezclar los colores. Voy a ponerle los cinco primeros. Por ejemplo. Estos cinco primeros. Quiero que tengan. Vale. En principio. La intensidad a tope. El offset. Me da lo mismo. Pero la iluminación. Quiero que sea amarilla. ¿Vale? Unos que tengan iluminación amarilla. A tope. Y otros que sean. Que sea iluminación roja. Los otros cinco. Que tenga iluminación roja. ¿Vale? Si me dejáis en comentarios. Algún. Algún otro color que os mole. Los pongo sin más. O sea. Porque sean con unos colores de contraste. ¿Vale? De colores de contraste. Como de emergencia. O algo así. Entonces estos cinco. Ahí. Intensidad. Los pongo a tope. ¿Vale? Eso es. Y ahora sí. Que les voy a decir. A estos. Que son estos focos. Vale. Ahora sí. Que me lo ha pillado aquí. Vale. Ya está. Entonces ahora vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Y entonces para eso necesitamos coger los rotores. Sara. Vamos a ver. Rotores puerta de garaje. Rotor no. Estos dos. Rotores iluminación de la puerta de garaje. Y vamos a darles a estos rotores. Vamos a decirle. Vamos a ver. Un poquito de velocidad. ¿Cuánta velocidad podría estar bien? Por ejemplo. Por ejemplo esta velocidad. Que vaya rotando. A esta velocidad. En el momento en el que ponemos a abrir la puerta. ¿Vale? En el momento en el que ponemos a abrir la puerta. Vale. Entonces nos vamos a ir a nuestro bloque temporizador. Al que habíamos puesto. ¿Vale? Al que habíamos puesto. Este bloque temporizador puerta de garaje Sara. Y en este bloque temporizador. En configurar acciones. Le vamos a meter. Una acción más. Que son. Estos rotores de aquí. Entonces. Rotor. Sara. Me tienen que aparecer los tres. Perfecto. Y el grupo. Epa. El grupo. Vamos a ver. Rotor Sara. Me tiene que salir uno. Esto es. Estos rotores. Aquí. En el momento en el que yo le de la acción. Que me abra. O me cierre la puerta. Quiero que estos rotores. Empiecen. A funcionar. Entonces le diré. Sea. Encender. Los rotores. Vamos a ver. A alternar bloque. Encender. ¿Vale? Y por otro lado. Tendremos que poner otro bloque temporizador. Que nos los apague. Unos segundos después. ¿Vale? Pero eso lo veremos. Luego. ¿Vale? De momento quiero darle a encender. Siguiente paso. Voy a instalar sonido. ¿Vale? Siguiente paso. Sería el paso número 3. Entonces. El sonido. Por ejemplo. Lo vamos a poner. Pues en el siguiente bloque. Quizá. ¿Vale? Va a tener dos sonidos diferentes. La puerta. Pero que vamos a necesitar tres bloques de sonido. Igual los pongo directamente en un lateral arriba. La verdad es que me daría lo mismo. ¿Dónde? Los voy a poner aquí los bloques de sonido. Voy a coger por aquí bloques de sonido. Por ejemplo. Ya veréis para qué. Necesitamos tres. Esto es lo que os comento. Que va a ser una cosa un poco diferente. Entonces. Un bloque de sonido. ¿Vale? El primero que pongo. Ese. Va a ser una señal de alarma. Y luego. Este bloque de sonido. El siguiente. Y el siguiente. Uno va a ser. Un sonido específico. Que he customizado. Para la apertura de la puerta. Y otro para el cierre de la puerta. Esto lo vamos a ver ahora. Aunque no os lo voy a explicar en profundidad. Porque es lo que os comento. Que si queréis. Os puedo hacer un tutorial al respecto. Porque si no. Me tiraría de todo. Medio capítulo. Explicando cómo hacerlo. ¿Vale? Esto es. Haciéndote un mod. Ya vais a ver. Entonces hemos dicho. Tenemos tres bloques de sonido. ¿Vale? En el primero. Irá la alarma. Entonces. En el primer bloque de sonido. Por aquí. Epsilon. Cogemos control de terminal. Sonido. ¿Vale? En el primero que hemos puesto. Que es este. Le vamos a llamar. Bloque de sonido. Puerta a garaje. Puerta a garaje. Puerta a garaje Sara. Bloque de sonido. Y voy a poner. Alarma. Alarma. Puerta a garaje. Sara. Perfecto. En el segundo. Bloque de sonido. Apertura. Puerta a garaje. Sara. Ahí irá el sonido de la apertura. Y. En el tres. Bloque de sonido. Cierre. Puerta a garaje. Sara. ¿Vale? Entonces. Tendremos que ponerle. Las acciones. Ahora. En el. En el bloque temporizador. Bueno. Primero vamos a configurar. Primero vamos a configurar. Los propios. Los propios bloques de sonido. ¿Vale? Vamos a. A configurarlos. Entonces. Hemos dicho. El de alarma. Le vamos a meter. Un sonido de alarma. Que va a ser. Vamos a ver. El sonido de alarma. Va a ser. A ver. Este por ejemplo. Dos. El tiempo del bucle. Le vamos a poner. Por ejemplo. Nueve segundos. A ver. Tres. A ver cuán nos mola más. Igual la uno. Le voy a poner la uno directamente. Sí. Directamente la uno. Y que me lo haga durante nueve segundos. Vale. En el. En el de la apertura. Aquí es donde la matan. ¿Vale? Esto me he configurado yo. Un sonido. Que tienes que hacerte tú. Tu propio mod. Pero es sencillo. Eh. Ya os diré. Ya os digo. Igual. Si os gusta esto. Os haré un breve tutorial. De cómo hacerlo. Entonces. Me he configurado yo. Un sonido. En apertura del hangar. Esto no está evidentemente. En el juego. Y si le vas a reproducir. Atención. Apertura del hangar. ¿Vale? Atención. Apertura del hangar. Este soy yo. Atención. Diciendo. Apertura del hangar. Entonces. Le voy a configurar la apertura del hangar. Y en el cierre del hangar. Pues lo mismo. He configurado un cierre del hangar. ¿Vale? Esto. Atención. Cierre del hangar. Y lo. Atención. Y lo hace tres veces. ¿Vale? Lo he copiado tres veces. El sonido. Atención. Cierre del hangar. Estos tres. Vale. Entonces. Ahora. Ahora sí. Nos vamos a ir al bloque temporizador. Otra vez. Nos vamos al bloque temporizador. Que acabamos de hacer. Y vamos a seguir configurándole más acciones todavía. Queremos que en el momento. Epa. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué he hecho aquí? Ah, vale. Sí. Queremos que en el momento en el que nos abre la puerta. ¿Vale? Vamos a hacerle ahora la apertura. En el momento en el que nos abre la puerta. Y bueno. Nos la abre o nos la cierra. Nos encienda los rotores de la iluminación. Y nos. Y nos. Y nos haga un sonido. Entonces. Si ahora le quiero configurar la apertura. Quiero que el sonido sea. Vamos a ver por aquí. El bloque de sonido que sea. El de alarma. ¿Vale? Le voy a decir reproducir. Y el de apertura. Le voy a decir reproducir. Entonces ahora. Con esto. Cuando nosotros le demos a este bloque temporizador. Activar ahora. Nos va a hacer toda la apertura. ¿Vale? Pero. Nos dejaría encendido. Nos dejaría encendidas las luces. Porque yo aquí. Le he dicho que estos rotores. Ah, bueno. No le hemos dicho que nos encienda las luces. ¿Vale? Es una cosa que nos ha faltado aquí. Le he dicho que me encienda los rotores. Pero no le he dicho que me encienda las luces de los rotores. Entonces. Las luces de los rotores. Son focos. Sara. Son estos focos. Focos rotatorios. Creo que he hecho el grupo dos veces. Son estos. Focos rotatorios. Puerta de garaje. Sara. Y esto es lo mismo. Encender. Quiero que me encienda las luces. ¿Vale? En ese momento. Voy a apagar las luces. Las voy a apagar manualmente. Los rotores. Rotor Sara. Los rotores de momento. Para que veáis. Los voy a apagar. Estos. Los apago. Y los focos. Sí. Eso es. Este lo he hecho dos veces. El grupo. Focos rotatorios. Este. Lo... No sé por qué me aparece solo en amarillo. Bueno. Le he hecho 5 y 5. Estos focos también apagamos. ¿Vale? Entonces yo en el momento. Ahora mismo. En el que yo le doy. A ejecutar. Al bloque temporizador. Todas estas acciones. Va a encender esos rotores. Y encender esas luces de iluminación. Pero no me los va a apagar. Entonces necesito. Otro bloque temporizador. Con un retardo. Que me pare. Esos rotores. Y esos focos. Entonces vamos a ponernos. Otro bloque temporizador. Para parar. ¿Vale? Para parar. A los... Pues voy a ponerle 10 segundos. ¿Vale? Y iremos calculando. Los tiempos. A ver si. A ver si está bien. Entonces me voy a poner por aquí. Otro bloque temporizador. Vale. Pues ya está. Ya está soldado. Esto por aquí. Y a este bloque. Le voy a llamar. Bloque temporizador. Rotores. Voy a decir. Parar. Voy a ponerlo en mayúsculas. Parar. Rotores. Y luces. Puerta. Garaje. Sara. Esto es un poco largo. Pero es más que nada. Para facilitarme. A la hora que yo quiera buscarlo. ¿Vale? Entonces. Yo en este le tengo que poner. Quiero configurar las acciones en este temporizador. Y quiero que esos rotores. Sara. ¿Vale? Ese grupo de rotores. Quiero que me lo apague. Entonces le voy a poner bloque apagar los rotores. Para que se paren los rotores. Y lo mismo los focos. ¿Vale? Este. Quiero que me los apague. También. Entonces le voy a decir. Alternar bloque. Apagar. ¿Vale? El retardo de esto. De este bloque temporizador. Va a ser de 10 segundos. Es decir. Desde que ejecuta la orden. A los 10 segundos. Me va a apagar los rotores y las luces. ¿Vale? Si yo le daría a comenzar. En 10 segundos. Apagaría. Que es lo que me interesa. Lo puedo configurar desde aquí. Entonces. Me voy a ir. Me voy a ir. Al bloque temporizador. Al otro. En el que estamos configurando todas las acciones. Y le voy a meter el temporizador. ¿Vale? El temporizador. Este último que le hemos puesto. Temporizador. Parar. Este. Y le voy a dar a comenzar. Es decir. A los 10 segundos. Me para los rotores. Y me para las luces. Me apaga las luces. Y esto estaría. En principio. Estaría configurado. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Si. Si ha salido todo bien. O si he metido la pata. Esto habrá sido bastante. Chapa. Me imagino. Pero es que estas cosas. Es lo que lleva. O si no os hago un corte. Y lo hago yo fuera de cámara. O si queréis verlo. Es lo que hay. Entonces. Ahora sí que sí. Nos vamos aquí. A Epsilon. Terminal. Y le vamos a dar. Al temporizador. Sara. Este. Y en el momento en el que yo le dé. A activar ahora. Nos tiene que hacer toda la jugada. Vamos a verlo. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. No sé si estáis oyendo. Lo de atención. Apertura del hangar. Pero yo creo que nos lo ha hecho. Absolutamente todo. Lo voy ahora a volver a dar. Desde aquí. Desde fuera. Para ver cómo se ve. Ahí está. Vale. Y activamos ahora. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. Vale. Evidentemente. Claro. Vale. He configurado todo. Claro. Necesito otro bloque. Me está haciendo la apertura del hangar. No me está diciendo el cierre del hangar. Necesito otro bloque temporizador. Diferente. En el que le configure lo mismo que en la apertura. Pero para el cierre. Con la diferencia de que en el cierre. Tengo que meterle el otro bloque de sonido. Vale. El bloque de sonido del cierre. No el de la apertura. Entonces. Voy a hacer otro bloque. Otro bloque por aquí. Temporizador. Que va a ser. Que va a estar justo encima del otro. Es decir. Este es el de la apertura. Y este es el del cierre. Vale. Entonces. Este es el del cierre. Entonces. Lo voy a. Bueno. Esto seguramente. Os haré un cortecillo. Porque es. Ponerle. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Las mismas acciones. Que en el de la apertura. Con la diferencia. De que el sonido. Que yo quiero. En vez de ser el bloque de sonido. De apertura. Sea el bloque de sonido. De cierre. Vale. Simplemente. Eso. Así que lo configuraré. Fuera de cámara. Y nos vemos ahora. Vamos a ponernos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Final. Terminal por aquí. Entonces. El bloque. Temporizador. Que tendríamos que. Al que tendríamos que encender. Para abrir. Pues es el de apertura. Vale. Le damos a activar ahora. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. Atención. Apertura del hangar. Vale. Nos lo hace todo. Voy a intentar el bloque de sonido. A ver si puedo. No sé si puedo darle más caña. A los bloques de sonido estos. No sé si puedo darles aquí. Vale. Volumen 100%. Está a tope. El alcance. Bueno. Lo voy a dar un poco más. Venga. 150 metros. Por si también estamos un poco más lejos. O lo que sea. Vale. Y esto igual. Vale. Entonces vamos a darle el cierre. Que es lo que antes nos ha fallado. Cierre. Temporizador. Cierre. Puerta de garaje Sara. Y activar ahora. Atención. Cierre del hangar. Atención. Cierre del hangar. Atención. Cierre del hangar. Vale. Y ahí quedaría. Vale. Entonces ahora nos vamos a poner. No creo que me dé tiempo en este capítulo a todo. Me habéis dicho. Pero bueno. Hacernos el recubrimiento. Vale. Me habéis dicho varios. Que a ver como hago para. Pues el tema de los bloques. Para que queden. Pues para que queden bien. Y demás. En este juego. Eso también. No sé si. Igual podría hacer algún día. Un pequeño tutorial. Pero tenemos cuatro tipos de bloques. Que son los que yo tengo colocados ahí en la barra. Vale. En el cinco. Mira. Lo voy a dar aquí. Para enseñaros. En el cinco. En el seis. En el siete y en el ocho. Son estos cuatro tipos de bloques. Que cada uno. Tiene sus bloques dentro. Vale. Los que normalmente no utilizamos. Son estos. El que tengo en el bloque. En el número siete. Y en el ocho. Y nos sirven muchas veces. Para rematar esquinas. Que no sabemos cómo rematar. Un ejemplo. Os voy a poner aquí. Bueno. De momento. Todo esto. Evidentemente. Lo voy a recubrir. Con cubitos. Primero. Lo voy a poner aquí. y y y y y y Vale, pues ya he soldado aquí lo básico Entonces lo que os estaba comentando Vale, estas las he puesto mal ya de entrada O sea, estas no van aquí Porque quiero que me quede completamente embutido el cierre de la puerta Vale, pues lo que os quería comentar es lo siguiente Si tú utilizas este bloque Este bloque para solaparlo con lo demás Lo voy a ir planteando por aquí para que veáis Para solapar este bloque con el resto de bloques Es un poco complicado Porque dices, joder, siempre te da la sensación que te falta un bloque El bloque que te falta Esto lo sabréis muchos de vosotros y algún otro no Entonces lo medio explico porque me lo han preguntado Vale, entonces Este bloque, vale En principio quiero que me quede embutido completamente Creo que así Creo que así quedará Será, espérate No, este bloque va al revés, vale Este bloque no va aquí Primero voy a plantear un poco Soldaré algunos para Para poder mostrar, vale Este por aquí, este por aquí, este por aquí Vale, lo mismo en el otro lado Vale, ahí Y ahora para unir esta parte Con esta parte Ahora vamos a ver Que bloque utilizamos Tenemos este tipo de bloques El que tengo en el número 8 Que pone esquina inversa O invertida De blindaje ligero Pues esta Nos va a solapar perfectamente Con esta Son dos bloques Vale, esto sí que en creativo Se vería mejor Porque así Ahora no lo vais a ver del todo bien Entonces Este bloque Engancharía Esta parte Con esa del fondo Y el otro Engancharía Con el otro Vale De tal forma Que La esquina Ahí está De tal forma Que la esquina Te quede Completamente Adaptada Vale Adaptada Y aquí lo mismo Bueno, aquí sí que habría que ponerle Uno más hacia arriba Uno más Sí, creo Creo que es así Vamos a ir viéndolo Y aquí lo mismo Este bloque Necesitaríamos ponerle Este bloque Aquí Y con la rueda del ratón Rotamos Y el otro En la parte de ahí Vale Vale Y aquí Dices Pues este No me engancha Este con este Pues aquí El otro El del que tengo en el 7 Es el que te engancharía En esa parte de ahí Vale Es este Y este Y queda Ahí Perfecto Nickelado Vale Queda nickelado Ahí está Luego podríamos seguir Evidentemente Bueno, voy a hacer una de las esquinas Para que os hagáis la idea Luego el resto ya lo haré Fuera de cámara Vale, este Espérate Voy a soldar primero el otro Ahí Haré una de las esquinas Y claro Para que no se alargue Pues el resto lo haré Fuera de cámara Porque me puedo tirar aquí Y aquí Pues ya es Como lo quieras tú Seguir planteando Si quieres seguir planteando La esquina Pues la puedes seguir planteando De esta manera Le metes ahí Si quieres rematarla más todavía Pues le seguirías metiendo Jugando con estos bloques Vale Con los que tengo en el 7 Y en el 8 Y ahí ya iríamos buscando Completamente La esquina Del bloque La esquina literal Sería esta Por ejemplo Pues ya si tú quieres seguir Hasta Hasta el final O te quieres quedar a medias O donde le quieras buscar tú La jugada Pero sí que Contando con espacio Se pueden terminar Se pueden hacer Remates Lo perfectos Que tú quieras Vale Entonces lo mismo habría que hacer En este En este otro lado Yo por ejemplo En este caso Seguramente yo me quedaré Con estos O sea me quedaré Estos por ejemplo No se los pondré Dejaré esta parte así Y esta parte La remataremos Directamente De esta forma O sea Le pondremos bloques Aquí Eso es Aquí en vez de este bloque Ya iría el otro Aquí de este bloque Iría este Ahí Para que me terminase De rematar Con el otro Vale Y aquí seguiríamos Seguiríamos poniendo bloques Cuadrados De estos Estos son solo temas Estéticos Pero que al final Bueno Le dan un punto Un punto Diferente a la estructura Claro Evidentemente Se nos está haciendo de noche Y no veréis nada Vale Ahí Y ahora ya Seguiríamos otra vez Con estos de aquí Y haríamos ya Una entrada Pues mucho más En condiciones Mucho más Una entrada Que no sea en plan Simplemente Cuadrada Y ya está ¿Vale? Vale Ahí Por ejemplo Y aquí Pues para rematarle Esta parte de aquí Para que nos solape Con lo otro Volveríamos a lo mismo Utilizaríamos El bloque El bloque este Ahí Y aquí Ya utilizaríamos Otra vez El bloque El que tengo En el 6 ¿Vale? Este Eso es Aquí Y con esto Terminaríamos De solapar Terminaríamos Terminaríamos Ya de hacer El remate Pues hasta donde Hasta donde queramos Vale Me estoy quedando Sin energía Por aquí Vale Perfecto Vale Y ahí ya veis Como va quedando La forma La forma Esta Si yo A esto Yo ahora por ejemplo Me gustaría Darle una forma A esto Que no me quede Aquí cuadrado Que me fuese Igual que ha venido La puerta Desde Digamos De pequeño A grande Yo quiero que remate Hacia atrás De grande A pequeño Vale Esto Para eso Vamos a utilizar Aquí Vamos a ver Este tipo de bloque Este quizá Este tipo de bloque ¿Vale? Que es el que está En el número 5 Pero que te solapa Aquí perfectamente Para hacer lo que queremos Vale Entonces Para que vaya A menos Entonces Le pondremos Ese tipo De bloque Ahí Este Lo quitaremos De aquí Le pondremos También Ese tipo De bloque Y rotando Con la rueda El ratón Buscaremos El otro Triángulo Que es el que Te cierra Perfectamente Con estos dos Bloques Vale Solo voy a hacer Una esquina Porque el resto Lo haré Fuera de cámara Entonces De esta forma Has conseguido Que te venga Que te venga De menos Digamos De pequeño A grande Con la forma Perfecta Y de grande A pequeño Bueno De pequeño A grande A grande A grande Es una manera De decirlo ¿No? Esperamos Que te vaya Que te haga la forma Y la contraforma Por así decirlo Voy a coger Más placas Para terminar De rematar Esa esquina Antes de dejarlo Antes de dejarlo Por hoy Vale Vale Entonces Aquí Terminaríamos Lo mismo Con el bloque Este que tengo En el número 5 Es el bloque básico Entonces Buscaríamos La esquina Esta Esta esquina Ahí Y aquí Lo mismo Aquí seguiríamos Aquí ya os digo Que quiero hacerle Una forma Un poquito más Especial Que como vimos En el capítulo anterior No se si hacerle En forma de V O como Pero de momento Para que no me quede Esto plano Aquí completamente Que no me gusta nada Tenemos que seguir Haciéndole esta misma forma ¿Vale? Esta forma Entonces Esta forma Va a ir Vamos a ver Como lo hago Como lo hago aquí Eso es Ahí va a ir esta Ahí va a ir esta Y aquí ya Nos irá Vamos a ver Como puedo hacerlo Este Este de momento Lo voy a meter aquí Vamos a ir planteando Poco a poco Estas cosas Hay que ir viéndolas Hay que ir viéndolas Poco a poco Como te van quedando Vale Ahí Eso es Ahí ya me está quedando Una forma Ya que me gusta Un poco más Y aquí por ejemplo Podríamos terminar Con el simple Con la simple rampa Por ejemplo Esta Y terminaríamos De cerrar De una manera Que no sea Que no sea cuadrada ¿Vale? Por ejemplo Y luego ya veremos Como empalmar esto Con la otra parte Que quiero hacer Que quiero hacerle Como que Como si fuese En forma de V Pero eso ya lo veremos Lo veremos en el siguiente capítulo Porque es Ya os digo Si no este se va a hacer Demasiado pesado Entonces La jugada es esta Buscarle esta Bueno Y aquí el remate Hacia abajo Es lo mismo El remate Ya veréis El remate Lo utilizaríamos Este bloque También por aquí Rotamos una rueda El ratón El otro Por aquí Este evidentemente No iría aquí ¿Vale? Estos dos últimos No nos casarían ahí Colamos esto Vale Igual este Igual uno más abajo Sí Este no va aquí No Van Uno más abajo Me he colado Van Eso es Estos ya van abajo Ahí está Y ahora sí Ahora sí Este aquí Este aquí Soldamos Perfecto Y para terminar este remate Pues con el Seis Con este Le metemos Epa Este No Con este no Con el siete Para que termine en cuesta Este Y Este Ahí está Ahí está Ahí termina el remate Este Y para unirlo Este Esta parte Con esta parte Vamos a ver Cómo lo he puesto Sí Este va a ir fuera No Lo tenía que haber hecho Todo un poco más Hacia afuera Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es No Hay que hacerlo Hay que hacerlo un bloque más Hacia afuera Creo Vamos a ver O no 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 Va a ser Este Eso es Este por aquí Y este por aquí Eso es Yo creo que ahí Yo creo que lo dejaría Yo creo que lo dejaría ahí ¿Vale? La parte de abajo Que case Con la parte de arriba Pero que tampoco me cierre el paso Como para que luego no me entresara ¿Vale? De anchura Si me voy más para la izquierda Luego no me entra Esta zona Dame la cerraré Y nada En principio Terminaré la puerta Fuera de cámara Toda esta parte La terminaré de plantear fuera de cámara Para que no se haga excesivamente largo el vídeo ¿Vale? Y en el siguiente vídeo Continuaremos Pues con el planteamiento O sea Será digamos Tercer capítulo De garaje Y continuaremos Con toda esta forma lateral Que le quiero dar al garaje Porque no quiero que me quede así plano Ni por el forro Entonces veremos Que forma lateral le puedo dar Al exterior Del garaje Y lo mismo Al interior Porque el interior Tampoco quiero que me quede cuadrado ¿Vale? Quiero que me quede en forma abovedada Es decir Quiero buscarle a esto Una forma Relativamente Circular Al techo Lo que buenamente Nos permite al juego Eso sí que las Las formas redondeadas Sí que están bastante limitadas En el juego ¿Vale? Entonces Eso lo veremos En el siguiente capítulo Vamos a hacer Ahora que se nos está haciendo de noche Vamos a hacer una prueba de iluminación Vamos a apagar las luces De De este por aquí Espérate Las otras también Vamos a apagar ahí totalmente Apago Apago Mi propia luz también Y vamos a ver Cómo quedaría Centraros en aquella Parte de la puerta Porque esta no está terminada Pero cómo quedaría esto Vamos a darle por aquí Vamos Terminal A ver si me coge ahí Vale Entonces El temporizador Le pondremos un Por supuesto Un bloque de botones Etcétera Le pondremos sensor ¿Eh? Pero De momento La apertura Y el cierre Entonces El cierre Le voy a dar por aquí A Activar ahora Atención Cierre del hangar Atención Cierre del hangar Atención Cierre del hangar Vale Y quedaría así De esta forma La puerta Pena que es de noche Y no se ve No se ve un carajo Pero bueno En el siguiente En el siguiente Ya lo veremos mejor Me voy a quitar esta Para poder dejar a Sara Ya completamente Aparcado Voy a mover esto Por aquí Vamos a ver Ahora sí que voy a encender esto Voy a dejar este Y vamos a aparcar a Sara Venga va Dejamos a Sara Aparcadito dentro Entonces Le damos A ejecutar La apertura Apertura Este Activamos ahora Atención Apertura del hangar Atención Apertura del hangar Atención Apertura del hangar Vale Yo creo que la duración Creo que es correcta Creo que está bien Y entramos con Sara Que no vemos Un carajo Bueno Sara Menos mal que tiene Algo de luz Vamos a entrar Y a ver que tal Ahora si hay un filtro tal Que no nos dicen las medidas ¿Verdad? Lo metemos Vale Lo metemos Hasta el fondo Más o menos Y con Sara Dentro Joder Ahora sí que no vemos Ahí está Vale Ahí por ejemplo Lo voy a parar Por ejemplo Ahí A ver A ver como estamos De distancia A ver luz Vale aquí nos queda Muy justo Podríamos adelantar un bloque Pero bueno Aquí Vamos a ver como nos queda Ah nos sobra Nos sobra Nos sobra mogollón Vale le voy a dar Una última prueba Vale le voy a dar Por aquí a cierre Este Le damos a activar Ahora Atención Cierre del hangar Vale puedo dar menos velocidad Atención Cierre del hangar Atención Cierre del hangar Pues ya está Lo de arriba también Lo cerraremos en el siguiente capítulo Y ya os digo En el siguiente capítulo Continuaremos con el hangar Tercer capítulo de hangar será Y ya le buscaremos El forro exterior al hangar El interior Y la zona de arriba Donde Donde está Pues el remolque Black Hawk Todo esto Pues lo pondremos Para acomodar un poquito mejor Esta nave Esta nave aquí gente Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Número Dieciocho Que ha sido Medio Medio tutorial De Space Engineers Eso sí Si queréis Me podéis dejar en comentarios Si queréis que haga Un tutorial Específico Del bloque de sonido Como personalizarlo Es simplemente Hay que descargar Su programilla Y luego tienes que Crearte tu propio mod No es complicado Si lo he hecho yo Os aseguro que no es complicado Vale Y nada Lo he dicho Que si os ha gustado Darle un buen like Y como siempre os digo Nos vemos En el siguiente Chao